Buenos días, pues aquí yo me levanté tarde, son las 11 y yo voy de camino para la CBS porque necesito unas cositas y bueno, las voy a ir a buscar porque no vienen solas, así que hay que ir a la tienda a buscarlas y bueno, para allá voy a ir a distraerme un ratito, a mirar, a ver lo que hay, a ver, quién sabe, porque a veces uno mira cosas y eso es lo que quiere comprar. Bueno, les diré que yo salí de la CBS y ¿qué les puedo decir? Las cosas no están muy bien porque hay gente que no están trabajando porque ya ustedes saben, pues, es que no sé si esto se deba de hablar aquí, pero están recibiendo algunas ayudas y la gente por recibir ayudas, pues, no están buscando trabajo. Les diré que aquí en la Florida hay trabajo, están buscando gente en todos los trabajos, o sea, eso quiere decir que no hay excusa para no trabajar porque ahora mismo hay trabajo. Estoy mirando así porque estoy guardando mi tarjeta porque estaba pagando en la tienda y bueno, por eso estoy así. Les diré que hay trabajo aquí en la Florida o en cualquier parte del mundo, la gente no quiere buscar trabajo, no sé por qué la excusa. Ahora es el tiempo para buscar trabajo porque ahora es cuando más trabajo hay. Y yo acabo de entrar a las CBS y pueden creer que no había un cajero, creo que estaba el gerente solamente nada más y ellos te hacen entrar a una máquina automática para que tú pagues en la tienda. Yo no la iba a usar, yo pedí asistencia, yo pedí asistencia tocando un botón para que la persona fuera a la caja y pueden creer que esa persona, creo que era el gerente, me llevó a la caja y me hizo utilizar la máquina automática. Él lo hizo por mí, pero después me dejó para que yo siguiera usando la máquina y no había nadie, creo que lo único que estaba era él y la persona que está en la farmacia, creo. Y bueno, no sé qué es lo que pasa, pero aquí hay trabajo y es tiempo de que el que no tiene trabajo, gustaría tener un trabajo que ahora aproveche, que ahora sí se puede conseguir trabajo aquí. Bueno, ya llegué al apartamento porque no me puedo grabar mientras estoy manejando porque el problema es que lo que yo tenía enganchado aquí, que era para aguantar a la cámara pues ya no lo puedo poner porque no sé qué fue lo que pasó, parece que eso se me dañó. Voy a ponerme los lentes porque los necesito para después ver televisión, si tengo que ver televisión. No lo puedo volver a poner porque no se está quedando, no sé qué es lo que pasa, se está cayendo el espejo del carro y entonces pues no lo puedo usar porque es que se cae y entonces no, tampoco lo puedo estar aguantando porque entonces pues ya ustedes saben lo que va a pasar. Tampoco se ve bien que yo lo esté aguantando. Bueno, estoy recogiendo mis cosas para irme ya adentro porque tengo que ir a lavar porque no lo hice ayer y ahora tengo que hacerlo y espero que no haya gente. Y pues estoy pensando a ver qué voy a hacer porque no sé lo que voy a grabar, no sé, quiero grabar algo y no quiero dejar todo esto así, tengo ganas de grabar algo. Mira, esta luz está buena para tomarse fotos porque la luz de esta lámpara es blanca y debe tirar fotos muy bonitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí yo probando pestañas porque no sé, me dice que no me tengo que poner pestañas pero estoy probando aquí pestañas y por lo que yo veo me quedan bien las pestañas. Y bueno, pues ya me tiré las fotos que me iba a tirar con esa luz, está muy linda y yo quedé, pues ya ustedes saben, me voy a poner la cámara aquí porque yo tuve que poner la cámara aquí para tirarme las fotos. Porque ya ustedes saben que para tirarse fotos, pues hay que poner las cámaras de cierta manera para uno tirarse las fotos. Me vestí sport para salir un momento a poner la ropa a lavar y tengo mis zapatos deportivos, mis... Yo no me acuerdo ni dónde fue que yo compré estos zapatos, pero me puse bien sport el día de hoy. Y miren mi cabello que largo, no me lo voy a cortar todavía, no sé si me lo voy a cortar, no sé cuándo. Pero por ahora, pues, me lo voy a dejar así. Bueno, en lo que la ropa se va lavando, estoy pensando grabar otra canción. Yo lo quiero hacer porque quiero tratar de mantener mi canal de música activo lo más que pueda porque me están creciendo los suscriptores y quiero que eso se mantenga así porque lo necesito y es muy necesario para mi vida y para la carrera que yo quiero desempeñar. Que ya ustedes saben cuál es la que me gusta. Vamos a empezar a prender luces porque se ve tan oscuro aquí. Yo estoy pensando no abrir la ventana porque entonces entra mucha luz y aunque es bueno que sí entre porque es bueno, pero estoy pensando grabar alguna canción en inglés. Tengo que hacer algo para mantener mi canal activo. Y pues estoy pensando a ver qué voy a hacer. Y bueno, pues, aquí estoy terminando de doblar, de recoger mi ropa, de doblar. Estoy pensando arreglar esto acá, ponerlo más bonito, más organizado. Aquí arreglé las blusas, los uniformes. Tengo que terminar de arreglar todo eso ahí para que se vea un poquito mejor porque estoy organizando todo. Esta parte de acá, miren, eso es un desorden otra vez. A cada rato se hace ese desorden. ¿Por qué pasa eso? No sé. A veces uno está como medio apurado y estás buscando cosas y de repente empiezas como que a rebuscar así y haces un desorden. Pero ya yo lo estoy arreglando nuevamente. Hoy es domingo, pero parece sábado. Y casi siempre los sábados y los domingos son los días que yo puedo aprovechar para organizar el apartamento. Tengo que también organizar la ropa porque a veces saco la ropa, dejo los ganchos así vacíos. Pero tengo ropa que voy a seguir colgando ahí para dejarla y que se vea bonita. A mí me encanta este clóset. Esto es un clóset improvisado. Mi mamá me lo dio y me encanta. No sé por qué, pero lo encuentro tan elegante, así, sin la cubierta. Y lo pienso dejar así porque no sé por qué, pero me gusta que esté así. Todo el mundo tiene sus gustos y algunas personas tienen gustos extraños. Y a mí me gusta, no sé, me gusta eso. Y bueno, pues como ya vieron, así empecé el lunes. Estamos llegando ya en la temporada de huracanes. Y pues si llueve o viene algún huracán o algo de seguro que no voy a trabajar y si no trabajo, pues no me pagan. Así que bueno, así es. Así es la clase de trabajos. Pero llegó la temporada de huracanes y hay que aceptar lo que venga porque para este tiempo eso es lo que sucede. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí en otro video, en otro vlog, porque lo junté con el otro que tenía anteriormente, todavía toda esta semana estuvo lloviendo, el sol casi no salía, pero créanme que estaba bastante caliente y pues no sé, estaba mal. Demasiado, demasiado caliente a pesar de que estuvo lloviendo. Pero bueno, yo me voy a ir un momentito porque yo voy a buscar una dirección porque me habían invitado a un lugar y voy a ver dónde es, a ver qué tan largo o qué tan corta es la distancia y voy a dejar de grabar por unos momentos porque necesito utilizar este teléfono porque yo estoy grabando mis vlogs con este celular y lo voy a necesitar para ver el GPS y llegar a mi destino. Ya fui a investigar el lugar y créanme que el lugar es bastante lejos porque aquí en la Florida, desde que yo estoy viviendo acá, cuando busco los lugares a donde tengo que ir, ni siquiera puedes llegar a pie porque los lugares son bastante lejos y después si tienes el tráfico está bastante pesado, llegas muy tarde al lugar, así que para llegar a ese lugar tengo que irme como una hora temprano porque la distancia no es muy cerca. Y bueno, ya que pasó un rato, estuve descansando porque llegué de trabajar súper cansada, pero salí temprano. Yo me voy, estoy decidiendo, déjame ver si lo encuentro porque yo no sé dónde yo lo voy a ir. Oh, está en el refrigerador aquí. Estoy pensando comerme. El sanduichito que traje acá. Creo que el sanduichito no sé si era completo o lo que tenía eran pedazos, pero yo me voy a comer esto porque tengo hambre y necesito las dos manos para poder abrir el paquete donde están los sándwiches. Hay muchas cosas que amo en la vida, pero si este fuera el último día... Wow, nada más me puse a ver la televisión y hace como dos días atrás este cocodrilo apareció a frente de la casa. Imagínate que tú abras la puerta y de repente te encuentras con ese monstruo. Yo les digo que yo verdaderamente no sé qué haría porque no sé si yo me encontrara con algo así, no sé cuál sería mi reacción, no sé verdaderamente porque es un animal muy grande y muy peligroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!